Hoy en Vidilla tiempo para recuperar un tema que teníamos algo abandonado. El tema de las dilataciones de las orejas. Aquí sigue Vidilla con sus dilataciones de 20 milímetros, 20 milímetros, 2 centímetros, lo que viene siendo en cristiano 2 centímetros. ¿Qué cómo van? Pues bien, pero estabilizadas. Es decir, que todavía no han subido más allá. ¿Van a subir? Pues no lo sé. Así que aquí estamos con dudas de estos últimos meses acumuladas en el canal de Vidilla y en los comentarios que podéis dejar aquí abajo, si es que lo estoy viendo en YouTube, si lo estoy viendo en otro lado, aquí abajo, pues sinceramente, no sé lo que hay. Joshua Franco. Joshua Franco nos dice, ¿de 4 milímetros se cierran? Seguro. No sé si le ha colado el símbolo de interrogación ahí en medio y no lo quería poner, y quería poner un punto, pero dice, ¿de 4 milímetros se cierran? Pues chico, yo lo tuve hasta 10 milímetros o milímetro y centímetro y medio cuando me la quité y sinceramente, sí que se cierran. Lo que digo siempre, recordad, se queda un poco amuñonado, se queda como blandurro, el lóbulo, el cardílogo, ya no es el de siempre, es como si lo dejas en la nevera, lo sacas al día siguiente y lo recalientas en el microondas, se queda blandurro y el lóbulo, y como que baja, como que baja si le cuelgas un pendiente que pese, si le cuelgas un pendiente de mierda, pues no, puede que te aguante, pero si le cuelgas ya uno un poquito así, yo que sé, de estos gruesos con bola, cosas así que tienen un poco de peso, pues se te va todo a hacer puñetas. Las carnes, que bajan. Alexander 2014 dice, recién veo tu vídeo. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Consulta, tengo 16 milímetros en ambos lóbulos. ¿Qué es mejor? Madera, acero, plástico. Pues yo por ahora sinceramente solo he probado plástico y siliconas varias, por lo que es acero, que decías acero o madera. De madera no he probado y de acero tampoco. ¿Por qué? Porque tengo un problema, a ver si los espectadores de Villa me ayudáis y los seguidores y buscadores de temas de dilataciones de las orejas también me ayudáis. Me he comprado dilataciones como estas, por ejemplo, del AliExpress, por supuesto, del mundo mágico del AliExpress. Mucho cuidado, por cierto, con AliExpress, con el tema de los gastos de envío, que aunque veáis las cosas muy baratas, no cerréis la compra hasta que no comprobéis que los gastos de envío no elevan el precio hasta límites insospechados. Acero o metal, o acero del que cagó el madero. Esta pieza de metal de AliExpress de 20 milímetros. ¿Cómo leches os metéis esto rígido? Yo he intentado meterlo alguna vez en la oreja y sinceramente he frenado porque con este filo y esta sensación de, Dios mío, que me parto el lóbulo, no he querido continuar. Me ha dado como un poquito de tirria. Así que por favor, os pido yo ayuda a vosotros. Al demandante de respuesta no le puedo ayudar porque solo he llevado plásticos o siliconas. ¿Cómo se mete una dilatación de este tipo? Un acero, una rigidez absoluta, un metal cortante. Ayúdame. Lo que digo, para terminar la respuesta de Alexander, yo por ahora solo he llevado silicona. Vamos, estos aros. Así se queda el agujero, recién quitada la goma. Que yo ahora dejo pasar unos días. Pues esto empieza a hacer así, se empieza a subir. Ya no puedo meter los 20 milímetros y se quedaría un poco como así. Como un murruñito. Como que el cartílago dice, oh, ya no está esa absurda goma ridícula que se pone este señor en las orejas y el glóbulo puede volver a subir, puede volver a renacer, puede volver a hacer... Me reabsorbo lo que es el agujero, lo que es la nada y vuelvo un poquito, un poquito a mi lugar, aunque queda agujero. Se ve la luz. O sea, ya a 20 milímetros se ve la luz. Quizá centímetro y medio, centímetro. Puedes que no. Puede que se te quede el coñete sin que se vea la luz. Y este es el material. Esta especie de silicona negra de Aliexpress que tiene una gran flexibilidad, sobre todo para ponérselo. ¿Cómo te lo pones? Pues haces un paquetito, lo enrollas sobre sí mismo, así. Y te lo calzas en el agujero. Dejas que se expanda su propia curvatura. Metes el dedo, enredas... Sí, tiene un puntito de cachondez todo este proceso de ponerte la dilatación. Y ya está. Silicona. Queda tensa, queda el círculo marcado, pero no es un material rígido que digas... Oh, Dios mío, me está doliendo la oreja. Se está infectando. Oh, está saliendo esa especie de masilla blanca que huele a mierda. Suciedad. Efectivamente. Beat Cranell. Beat Cranell tiene otra duda. Podrías hacer un vídeo hablando de tu experiencia buscando trabajo y haciendo entrevistas teniendo dilataciones. La verdad que yo por ahora en temas laborales no he tenido todavía ningún problema por las dilataciones. Lo único que puedes tener algún problema es si haces un trabajo de cara al público directamente. De esto de... Oh, Dios mío, trabajo en un banco. Voy a vender menos créditos o preferentes si tengo dilataciones que si no las tengo. No sé. Son pensamientos que por lo menos en España se dan bastante y es como que dices... Oh, Dios mío, ¿qué tiene que ver? No lo sé. Pero la cosa es que se supone que se asocia a mala imagen el tener las dilataciones. Y otra cosa es si te dedicas al mundo de casting, si parecido, si vas a las agencias a hacerte fotos... Pues hombre, puede ser que para algunos papeles o algunas cosas o algunos anuncios te limite un poco el tener dilataciones. Pues chica, te las quitas, te haces unas fotos, arreglas un poco el lóbulo con Photoshop y las presentas. Que seguro que luego en maquillaje pueden hacer algo para disimularlas si es que por lo que sea interesa tu perfil, pero no interesan tus dilataciones. Uniblor Gradevinsky nos dice... Vamos al autocue de vidilla. Tengo un par de preguntas. Ya que hablas de calidades igual tienes más información que yo. Como quiero dilataciones originales, vi el vídeo de arte de Carrie, no lo he visto, sinceramente, no lo he visitado. Y me he hecho unas cuantas de arcilla polimérica. Dios mío, un artista de la arcilla polimérica. Pregunta, ¿sabes si puede producir reacción alérgica, infección, etcétera? Pues sinceramente, no tengo ni puñetera idea porque es la primera vez que había oído hablar de la arcilla polimérica. Fíjate que a lo mejor yo tengo algo de arcilla polimérica en alguna dilatación y todavía no lo sé, como a Mianto, en el metro de Madrid. Pero todavía no lo he descubierto. La arcilla polimérica, sinceramente, no sé muy bien qué material es. Y otra pregunta. ¿Conoces algún barniz que se lo pueda aplicar a las de arcilla? Obviamente 100% seguro, sin riesgo para la salud. Gracias. Pues tampoco. No conocía la arcilla polimérica y tampoco conocía ningún barniz. No conozco barnices. Eso sí, solo se me ocurre un consejo con la arcilla polimérica. Fíjala bien, lima bien todo, porque cuando te queda algún piquito, vamos, te puedes hacer un cisco tremendo y parecer carri, solo que en vez de la sangre venirle desde arriba, le viene de los lóbulos de las orejas. Carlos Juárez Peña nos pregunta, ¿dónde los compra? Me pueden tutear, ¿eh? No hay problema. ¿Dónde los compro? Pues lo que he dicho muchas veces. Lo he comprado a veces en tiendas físicas, en Madrid y sobre todo en Aliexpress. Esto en Aliexpress pones spander, dilatación, piercing, oreja, lóbulo, todo tipo de combinaciones, porque ya se sabe como de mucho más de una vez, que Aliexpress habla como una especie de idioma propio. Una mezcla de todos los idiomas, sobre todo inglés, español, mal traducido. Así que para encontrar cosas a veces es un poco complicadito. ¿Que te tarda un mes? Sí, pero si te pides una cosa cada día así barata, pues te van llegando cosas todos los días. La del mes anterior, la del mes anterior, la del mes anterior, la del mes anterior. Santiago Cobal, ¿en milímetros a cuánto equivale? A ver Santiago, en todos los vídeos de vidilla siempre hemos hablado de centímetros y de milímetros. Como todo el mundo sabe, un centímetro, diez milímetros. Dos centímetros, veinte milímetros. Veinte milímetros, dos centímetros. Diez milímetros, un centímetro. Pues eso, centímetros y milímetros. Sinceramente uso la medida de medida que se usa aquí en España. No conozco la otra medida, la de inches, la de pulgadas y estas cosas se me escapa un poquito, la verdad. Siempre me ha sonado como el ámbito marinero, ¿no? Ese tipo de medidas así, millas, millas náuticas, pulgadas, oh, Dios mío, inches. Ese tipo de medidas, pues no las controlo. Así que siempre que hablo de dilataciones, lo hago en centímetros y en milímetros. La dilatación de vidilla, veinte milímetros, dos centímetros. Comen nota, amigas. Nijipatolica, Nijipatolica. Nos pregunta, ¿de cuatro milímetros se cierra? En mi caso sí, lo he dicho. Hasta diez milímetros, quince milímetros, centímetro y medio, más o menos. Dicen los expertos en piercings que sí, que se cierran las dilataciones y el lóbulo se vuelve a su lugar. Pero insisto, una enésima vez más, el lóbulo se queda chuchurro. Se queda como ese calamar que te lo metes en la boca, lo empiezas a masticar y en vez de ser partible la ternilla, no, se te queda ahí y empieza a hacer bola. ¿Qué estás comiendo? Un lóbulo dilatado. Ah, te hace bola. Sí. German Kast. German nos dice, soy crackero, tengo uno de treinta y dos milímetros y se me cerró. No sé qué es lo de crackero, si German nos lo quiere explicar aquí en los comentarios, pues se lo agradecemos. Yo me hago mis suposiciones, mis elucubraciones mentales y la verdad, la imaginación. Vuela al cielo y más allá. Pero prefiero no comentarlo aquí. Uno así de autobombo. Jair Pinto de Luque nos dice, amo tus vídeos, desde Colombia te sigo, empecé a ver tus vídeos antiguos de las dilataciones, me sirvieron mucho, tienes un seguidor más. Ay, qué ilusión. La verdad, Jair, me hace mucha ilusión. Cuenta por aquí tus experiencias con las dilataciones y en qué te ayudaron los vídeos de Vidilla. Que como digo siempre, Vidilla, pues muy médico como Kona es. Así que habla un poquito sobre la base de su propia experiencia y de una manera un tanto peculiar. Como restando la importancia a las cosas. Porque lo de las dilataciones no tiene más importancia. Que te apetece, te las pones. Que te aburren, te las quitas. Como casi todo en la vida. Arroz con leche. Arroz con leche nos dice lo siguiente. Hola, recién veo el vídeo. Compré una pieza de Glass y quería saber qué tan buena es. Me dijeron que era mejor que la de plástico, pero me da miedo que se rompa. Glass, no sé si es una nominación en España para cristal y piezas de piercing de cristal, es una nominación latinoamericana para el cristal de toda la vida. Yo lo más parecido a cristal que me he comprado y ha sido por AliExpress, ha sido una cosa que vais a dominar un poco hortera de bolera. Que son estas piezas. Esto suena así. Creo que es cristal. Y la verdad que no me lo he puesto. Eso sí, pesa un cojón de pato. Esto. Hombre, sinceramente esto para dormir es un poco como decorado, ¿no? De programa de televisión así de gala. De esto que de repente hay un elemento en primer plano así girando. Gala de los premios no sé cuál. Y ves el premio no sé cuál girando aquí en un lado de la pantalla. Bueno, lo he dicho. Que no sé, que esto es un típico piercing que se mete así por el agujero. Uh, cómo suena el cristal. Y te lo dejas colgando. ¿Qué te hace? Pues te dilata un poquito más, la verdad. Porque pesa como un cojón de pato. Y se queda ahí como... Oh, Dios mío, no puedo salir del piercing de cristal. Lo voy a probar. Aunque no tiene contacto directo con la piel. No sé si es cristal o una especie de plástico muy parecido al cristal. Por el sonido parece cristal. Lo llevaré, eso sí, para dormir. Como que no. Porque lo aplastas contra la almohada. Y te puedes encontrar tu rostro como el de Freddy Krueger. Todo sanguinolento. Así que el cristal, muy bien. Para lucirlo durante el día, durante la noche. Con foquitos de discoteca que te hagan colores glamurosos. Pero nada más. Cuando llegues a casa, te lo quitas y no te acuestes con ello. Con las gombas estas, por ejemplo, sí que te puedes ir a la cama. Porque no hacen nada. Es más, lo único que te puede ocurrir es que por la media te encuentres los dos lúbulos liberados. En plan... Me he quitado esta mierda de noche y me he quedado desnuda. Y se queda la oreja sin las dilataciones que están rondando por la almohada. Pero lo que digo, más allá de estimularte los pezones, no te pueden hacer daño. Esas gomitas perdidas por el colchón porque no son rígidas como el glas. Santiago Rico. Santiago Rico nos pregunta si con 8 milímetros y más o menos un año de uso se cierran. Yo cuento mi experiencia personal e intransferible. Con más o menos dos años de uso, centímetro y medio, pues sí, se cerró. Pero el famoso murruño que se te queda la oreja, el lóbulo, como si tuviera un asterisco de carne. Eso sí, tienes que estar esos meses de cierre sin nada en la oreja. Y cuando ya más o menos veas que se ha cerrado, si quieres ponerte otro pendiente te lo pones. Y si no, no. Lo que no se cierra es del todo, del todo, del todo. Se queda un agujerito porque ya como que ha hecho demasiada costra, demasiada carne, demasiada piel. Y cerrarse del todo, como suele pasar a veces con los piercings de otras partes del cuerpo. O los piercings de los lóbulos de las orejas cuando solo has llevado el típico palito fino. Pues como que no pasa. Que casi hace mucho tiempo nos preguntaba. Hola, no sé si me puedes ayudar. Tenía expansiones 16, pero se me cerraron hasta 8. No sé si haya posibilidad de que se cierre completamente. Y si es así, me podrías explicar cómo. Pues chico, si tenías 16 milímetros, has dejado un tiempo pasar y no se te ha cerrado más que hasta 8 milímetros. Yo diría que ya no se cierra. Es que el lóbulo llega un momento que se queda ahí. Que quizá podías barajar la posibilidad de consultar con tu médico si es verdad o es un mito. O en algún centro de piercing profesional y homologado. No en plan pelicuría bigudí que te ponen botox en la trascienda. Si se puede hacer algo para cerrar esos 8 milímetros si es que te incomodan en demasía. Demasía. La masía. Brian Tarello. Soy fan de algunos nombres. Muy fan. Pregunta. Yo me dejé tapar mi expansión y me quedó cicatriz. ¿Aún me puedo poner los expansiones? Pues mira, no lo sé. Si te quedó cicatriz queda un poco raro. Suena un poco como mal. Suena un poco como a zona no infectada pero como al borde de la infección. Yo diría que, no sé, no sé quién para aconsejar, pero así en plan loco y absolutamente irresponsable y delegando toda responsabilidad en que esto es un puñetero vídeo de YouTube. Diría que no toques demasiado la cicatriz. Y si la tocas, chico, pues a lo mejor te arriesgas a que te pase alguna infeccióncilla. Si pasa alguna infección pues te vas al botiquín y te pillas algún antibiótico que te quede de alguna infección pasada y te lo tomas 3 días. Oye, en automedicación, sí, lo sé, por eso insisto, yo no tengo potestad para hablar de cosas médicas. Pues hasta aquí, hasta aquí estas dudas de vidilla dilataciones, este tema que tanto os gusta, picarones. Si os ha gustado el vídeo le dais para like y si no os ha gustado el vídeo pues chica, me comentáis por qué. Tampoco es plan de darle al dedo para abajo, que un dedo para abajo a veces sí que tiene funciones pero otras veces es como que no vale para nada. Y os suscribís un poquito, ¿vale? Pues eso, pronto más vídeos, más chorradas, más mundo vidilla. Adiós.